Música Te ve en el tiempo en tus manos, abrázame y quiéreme, vete la noche, vete la noche Para la felicidad, te ve en el tiempo en tus manos, abrázame y quiéreme, vete la noche, vete la noche Gracias te doy, por estos momentos que me concedes, quiera Dios que esta noche perdure, como el recuerdo eterno de nuestro gran amor Para la felicidad Te tengo en tus manos Abrázame y quédeme De ti la noche De ti la noche De ti La noche La noche